Fue apresada una mujer que le cegó la vida a su pareja en un hecho ocurrido en el distrito municipal El Limón de la ciudad de Samaná. Manuela Conce, de 22 años, le quitó la vida de varias puñaladas a su pareja Andrés Encarnación García, alias Licauri, de 26 años. Que él tenía a los dos niños cagados en los brazos, que se iban. A ella llegó y le dio la puñalada en el pecho. ¿Por qué me pido? No puedo decir. Ella era así. Ella vivía cortándolo siempre. ¿Habían tenido entonces discusiones? Claro, todo el tiempo. Pero él nunca quiso llevarse de nosotros, separarse de ella. Mucho. Ella no vale la pena. Ella siempre ha sido una razón. El pobrino nunca quiso dejarse de ella. Ella siempre lo tenía como que era un azote y ella era la mandamá en la casa. Esas son personas que no valen la pena, que no deben ni existir. Yo no sé, yo no sé, pero yo no quiero ni hablar mucho. El cadáver fue enviado al Instituto Regional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.